Como en toda buena película de la mafia, cuando te han pillado con el carrito del helado, cuando ya te han metido en el caso, cuando ya tu nombre aparece en todos los periódicos, telediarios, etc. No puede faltar nunca el robo en la casa de esa persona. Como sabéis, hace unas semanas robaban en la casa de la jueza que investigaba el caso. Bueno, pues hace unas semanas, por lo visto, se publicó ayer, intentaron también robar o entrar en casa de Negreira. No sé, sinceramente, si lo consiguieron o no, pero es información que sacó ayer o que hay diario diciendo, hace unas semanas robaron en casa de la jueza del caso y ahora han intentado robar en casa de Negreira. Todo casualidad es, evidentemente, nadie va a entrar a casa de Negreira a llevarse la televisión. O sea, nadie va a irrumpir en el protagonista, en casa del protagonista del mayor caso de corrupción del fútbol español, vale para robarle la tele ni las joyas, sino para robar la información y ver a ver qué es lo que tiene. Probablemente no fuera ni un robo, probablemente estaban chequeando la información con la que cuenta para, en caso de encontrar algo comprometedor, romperlo, quemarlo, llevárselo o lo que haga falta. Porque, como en cualquier película de la mafia, este era el caso espinoso que estaban esperando para hacer y empezar a cometer los robos. Porque, en cualquier caso, dices tú, claro, pero es que si roban ahora en su casa, todo va a parecer completamente arreglado, amañado y les va a ir peor. Sí, pero es que aún así les compensa robar la posible información comprometedora para que no nos enteremos de que a lo mejor había cosas incluso más graves. Es decir, que yo ahora esté especulando con que alguien interesado de ese caso ha entrado a robar en casa de Negreira, es menos grave que si efectivamente se descubre algo que él tenga que pueda comprometer a alguien, ¿me entendéis? Y demasiado que no, le prenden fuego, lo tiran por un barranco, le dan una paliza o algo parecido que podría ser peor, ¿eh? O sea, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie y cuidado, porque efectivamente si han entrado a su casa es porque sospechan que seguramente hay algo incluso peor que compromete a más de uno. Cuidado con esto que todavía creo que no hemos tocado fondo.